La saga de Assassin's Creed es sin lugar a dunas una de las mejores franquicias de la pasada generación. Rompe récords de ventas en todos los años, carece de competencia directa en el género, y a pesar de la fatiga que pueden producir sus entregas anuales, no cabe dudas que la saga sigue siendo única. Iniciada como una idea para un spin-off de otra franquicia conocida como es Prince of Persia, la cual tendría como nombre Prince of Persia Assassins, pero la idea fue desechada y nunca pudimos ver nada relacionado con ella. Esta aventura entre asesinos contra templarios también es una de mis favoritas, y por eso les dejamos este top 9, detallando cuáles son los juegos que más me gustaron y cuáles menos. Recuerda, es mi opinión personal, tú también puedes tener una diferente y estás en todo tu derecho. Cabe destacar que pusimos en la lista los 9 lanzamientos principales, dejando para otra ocasión las 3 entregas y contando que totalizan los juegos para portátiles, móviles y tabletas. Sin más, comencemos con este, top 9 mejores Assassin's Creed. En el número 9, lanzado al mismo tiempo que Assassin's Creed Unity, pero solo para PS3 y Xbox 360 y posteriormente para PC. Rogue finaliza el arco argumental de la llamada saga americana. Sin embargo, producir los juegos al mismo tiempo no resultó demasiado beneficioso para el título en términos de contenido. Ya que no posee multijugador, su campaña es bastante corta, y además se reutilizan mecánicas, recursos e incluso mapas de la entrega anterior. De todas maneras, jugar como templario e interactuar con personajes ya vistos en la saga da un interesante cierre a quienes le gustaron las aventuras de los asesinos y templarios en los Estados Unidos. En el número 8, el excelente trabajo de marketing de Ubisoft parecía indicar que el inicio de la saga de la nueva generación daría un soplo de aire fresco que la saga tanto necesitaba, pero lamentablemente no fue así. Si bien Unity resulta como otro espectáculo que se respeta sus gráficos y su impresionante diseño de ciudad, resulta todo un paso detrás de otros aparatos. Una historia y protagonistas poco trabajados, ciertos de encargo de recolección de objetos casi inútiles y una trama futurista que brilló casi total en su ausencia. Así esto sumamos a la controversia por un lanzamiento plagado de bugs y problemas de mainframe. Unity se corona como una de las entregas más flojas de toda la saga. En el número 7, la segunda entrega protagonizada por Etsy Auditorio de Florencia presentó varias novedades a la franquicia. Inaugura la inicialización de la saga y incluía un multijugador competitivo por primera vez, además de poseer una campaña con un enorme mundo abierto, siendo un camino a seguir de futuras entregas. Lamentablemente, su historia y personajes no tuvieron a la altura, dejándonos un buen título en lo que respecta a enjulabilidad, pero la calidad del protagonista brilló por su ausencia. Más allá de la flaja campañí, su multijugador se resultó bastante interesante, ya que su ingeniosa y mecánica de sigilio brindó un soplo de originalidad a los multijugadores del momento. En el número 6, amado por algunos y odiado por otros, Black Flag fue uno de los títulos más distintivos en cuanto a mecánicas y ambientación se refiere. Su protagonista poseía un poco más de carisma de lo habitual, aunque dejaba de lado casi todo por completo el lore de la saga. Su decente spin-off de piratas, pero no tanto activo para los puristas. En el número 5, luego del lastre que dejó Assassin's Creed Unity, Ubisoft tenía mucho que mejorar para la siguiente entrega. Por suerte, los estudios Ubisoft Quebec han probado que la saga se mantiene a la dirección correcta. Con una experiencia prácticamente libre de bugs, y dos protagonistas mucho más carismáticos del promedio, Syndicate se corona como una entrega bastante más pulida en líneas generales. Por supuesto que no llega a superar el mítico Ezio y su Assassin's Creed 2, pero sin lugar a dudas resulta el fresco y novedoso de los últimos años. En el número 4, la tercera entrega de con Ezio como protagonista, la cual no comenzaba ya por dar siglos de agotamiento. Es decir, la franquicia se vino abajo. No innovó en lo que se respecta a mecánicas y al aparato técnico, pero aún así, su historia fue representada por un serie satisfactorio de la historia de Ezio Auditorio y Altair Aibnlahak, superando ampliamente a lo visto en Assassin's Creed Brotherhood en ese aspecto. En el número 3, terminada la saga de Ezio y luego de un par de años sin mucha innovación, Assassin's Creed 3 estrenaba un motor gráfico, nuevo protagonista, nuevas mecánicas y una inventación completamente diferente. El resultado ha sido más que positivo, presentado un sistema de batallas navales bastante innovador, además de finalizar la saga de Desmond Miles y el arco argumental de Astergov. Sin embargo, presentó a Altibajos como un protagonista totalmente desanhelado, además de problemas técnicos y montones de detalles que nos indicaban que el título necesitaba un poco más de tiempo de desarrollo. Medalla de bronce para esta entrega. En el número 2, planeado inicialmente como un spin-off de Prince of Persia, nadie en sus sueños más locos hubiese imaginado que este título iniciaría una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos. Su concepto era muy llamativo, no solo por el extraño que resultaba su historia, sino que además, veíamos por primera vez en Xbox 360 y PlayStation 3, eran capaces de lograr el apartado técnico con cientos de NPCs en pantalla, y un innovador sistema de navegación que a muchos juegos le ha intimidado durante años venideros. Si bien Altair no resultó un protagonista muy carismático, su historia sí que resulta muy llamativa. No solo por el curioso concepto del ánimo, sino que en muchos otros objetivos a asesinar, presentan razones bastante convenientes para justificar sus acciones. Ponemos en duda por el momento si realmente estábamos del lado de los buenos, lamentablemente, sus misiones resultan muy simples y repetitivas. Situación que cambió drásticamente en el juego galardonado. Con el número 1, por lo pronto, medalla de plata para esta entera que inició la saga. En el número 1, seguramente ya sabían que la segunda entrega estaba en el puesto número 1. Si no es para menos, medalla de oro para esta entrega. Lanzado a finales del 2009, el paso del tiempo no ha hecho mucho menos en esta obra, y hasta el día de hoy, una de las entregas posteriores ha logrado superarla. Eze Auditore, el cautivante, el carismático protagonista, junto a su impactante historia de venganza, es justificada y bien contaba de principio a fin, ya que no deja a cabo sueltos en lo que respecta a los vínculos y relaciones del protagonista. Además de ofrecer misiones bastante variadas, las cuales marcan un excelente perfil de nuestros objetivos, dando mucho volumen y significado a nuestros asesinatos. Si bien las mecánicas se ven un poco limitadas hacia el final, el cierre argumental es realmente impresionante, brindando espectacular respuestas y un intrigante camino a seguir. En 2007, Ubisoft Montreal lanzará un nuevo título, además de tener el estreno de la película en los cines en diciembre de 2016. ¿Será el 2017 el año en que la saga se logre superar a sí misma? Lo averiguaremos cuando tendremos el juego en nuestras manos, y veremos si Ubisoft logra sorprendernos como lo hizo en la pasada generación. Por el momento no olvides amigo, cuestiona toda la información que se te muestra como verdadera. Recuerda, aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerden, nada es verdad. Aunque otros hombres dejen de coartar por la ley y la moral, recuerden, todo está permitido. Para finalizar este video, si ha sido de tu agrado puedes ayudar en su difusión compartiendo en tus redes sociales. Deja tu pulgar arriba que de esa manera estarías ayudándome a mi tu servidor a realizar más contenido para este tu canal. También deja tu opinión, ¿Cuál es tu top favorito de los juegos de Assassin's Creed? Recuerda, deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios, con amabilidad, respeto y mucha educación hacia los demás usuarios y a tu servidor. También te agradecería que dejaras tu suscripción a mi canal y formaras parte de mi comunidad de seguidores. No te preocupes, es gratis. Aquí abajo también puedes encontrar links que te van a llevar directamente a mis cuentas de redes sociales en las que poseo. Por favor síguelas, ya que estoy muy activo en la mayoría de ellas. Una vez más, querido amigo suscriptor, te agradezco que te hayas quedado al final de este video. Lo compartas, dejes tu like y sobre todo tu suscripción. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.